bienvenidos a latinos fc presentado por chav la aseguradora oficial de la liga jornada 27 ya la cuesta descendente para el final de la temporada pero los latinoamericanos que juegan en la liga española no la no la hacen fácil a la hora de elegir a los mejores de la fecha de nuevo una larga lista y nos quedamos con los cinco mejores arrancando con dos brasileños que salen del mismo partido la goleada del real madrid en casa frente al valladolidic y el gran aporte de sus extremos vinicius júnior de nuevo sirviéndose de asistidor con una belleza de entrega a karim benzema para uno de los primeros goles del francés en una noche fantástica para el hat-trick de benzema en uno de sus aportes vinicius lo vio picar al segundo palo y luego en el festejo cómplice además vinicius ya sonreía con el francés y le decía ves te vi llegar al segundo palo del mismo partido llega rodrigo rodrigo que con dos asistencias y el primer gol de esa goleada entra esta lista y de nuevo entra la lista de jugadores con los que carlos ancelotti puede contar de acá el cierre de la temporada sirviéndose otra vez como una de las opciones arrancando por la derecha y situándose con mucha comodidad por ese sector nos vamos al triunfo del sevilla en un derbi andaluz frente al cádiz sevilla que tuvo una gran actuación de lucas ocampos y abrió el marcador y el camino a la victoria con un una gran definición y marcar así el primer gol de ese triunfo del conjunto de mendilíbar que debutaba en el banco lucas ocampos que se suma a esta lista de los mejores de la fecha una a la que llega otra vez angelito correa que le dio la victoria al atlético de madrid con un golazo bueno podríamos decir maradoniano si un servicio fantástico fuerte de griezmann que lo ve llegar y que empieza a encarar ángel correa rumbo al área encontrándose incluso a uno de sus compañeros de la selección campeona del mundo a germán petzela apostó por amagar para un costado terminó comprando petzela para el lugar al que no tenía que ir y siguió angelito correa hasta la definición fantástica que le dio el triunfo al atlético de madrid y cerramos este repaso con un viejo conocido si cristian estuani con sus 36 años no necesitó de mucho tiempo para generar impacto en el triunfo del girona frente al español en una especie de derbi catalán también para el girona que ha cimentado esta victoria en función de un equipo agresivo de un equipo insistente de un equipo con buen toque de pelota pero de un equipo con la confianza de saber que puede conseguir su gran objetivo de esta temporada ahí los tenemos a los grandes candidatos de latinoamérica para los mejores de la fecha 27 de la liga de las estrellas una constante a la que nos tiene acostumbrados los brasileños es su continua y vasta generación de futbolistas rodrigo es prueba de ello y ha llegado sorprendiéndonos cada vez más esta jornada no ha sido la excepción resumimos la obra de arte del domingo para el brasileño en tres acciones la primera el delantero recibiendo dentro del área rematando preciso y cruzado además para dejar fuera de acción al guardameta rival como si tuviera 20 años jugando a este nivel la segunda el chico brasileño conduciendo por la banda encarando y superando a su rival y antes que se le termine la cancha lanzando un enorme centro para encontrar a karim benzema justo frente a la portería y la tercera muestra y evidencia de la calidad del brasileño también dentro del área rodrigo de nuevo un especialista recibiendo la pelota amagando y con esta acción despejando el camino para ascenso y dejándole así la pelota servidita frente al arco para que llegue nomás a empujarla es que por eso rodrigo es el mejor jugador latinoamericano de la semana en la liga de las estrellas el mvp de nuestro continente es presentado por chav patrocinador oficial de la liga en américa latina el latino de la liga es presentado por chav la aseguradora oficial de la liga en américa latina iván zamorano para muchos bambán llegó al sevilla en 1990 en su primera campaña marcó nueve goles en 29 partidos pero este mítico delantero chileno apenas estaba calentando sus motores en europa en una segunda campaña con el sevilla aumentó su cuota a 12 goles en 30 juegos con muchísimo talento bambán se empezó a robar la atención de toda españa de todo el fútbol de europa pero particularmente del real madrid club para el que fichó para la campaña 92 93 misma en la que marcaría 26 goles en 36 partidos además conquistando su primer título en españa el torneo de copa zamorano jugó cuatro temporadas en el real madrid dejando 77 goles en 137 partidos de liga pero recuerdos imborrables como un hatrick ante el barcelona en un partido que terminó 5 a 0 a favor del real madrid en la campaña 94 95 si fue una gran noche de zamorano fue la noche de bambán iván zamorano es una de las grandes leyendas latinoamericanas de la liga sin duda alguna aún recordamos sus grandes momentos y aún nos hace sonreír como décadas atrás lo hacía demostrando su calidad en las canchas de la liga española